Hola amigos, bienvenidos a Instinto Outdoor, como siempre con novedades, en este caso vamos a mostrar un rifle que ya en realidad es un clásico, pero bueno reingreso al país nuevamente, es el rifle SR1000 de la marca Fox, ya un clásico, ya super probado, es un rifle calibre 5.5 de nitro pistón, si el sistema que tenemos adentro es nitro pistón, un rifle que es muy muy potente, muy preciso, ideal, apto para lo que es casa menor, ya estamos arrancando la temporada de casa menor, obviamente para tirar al blanco también, pero bueno, ya que se nos viene encima la temporada de casa menor, no se duerman, no lo compren al último momento, traten de venir antes y así ya lo van calibrando, probando, buscan lo que más les gusta y bueno, nada, ya le dan para adelante. Tiene su presor de sonido, para que no haga tanto ruido, que esto es importante, si uno va a tirar en el domicilio, en la casa, si quiere practicar, o inclusive para cuando está cazando, para no hacer tanto ruido y que los demás animalitos se dispersen, alza y guion de fibra óptica, fíjate que el guioncito es de fibra óptica, y el alza lo mismo, alza regulable en la altura y en deriva de fibra óptica, este modelo particularmente viene con o sin bípode, si, que es un agregado que está buenísimo, para tirar es muy cómodo, obviamente el bípode lo plegamos ahí, es plegable y es extensible, si vos visteis que as, lo podemos extender un poquito a la medida que nos quede bien cómodo, tenemos el seguro delante de la cola del disparador, ahí está puesto el seguro y no dispara y ahí ya estaría para disparar. Bueno, este viene en color así camuflado, que está muy bueno, realmente muy paquete, o en color negro también. Obviamente, bueno, es un producto que es de venta libre, así que no tienen más que abonarlo y lo van a recibir en su domicilio. Nada, queríamos aclarar eso porque es importante, hay gente que se piensa que va con papeles, no, esto es de venta libre y es apto para todo lo que es casa menor y tiro al blanco, ¿no? Bueno, este tenemos un montón de modelos más, así que bueno, nada, como siempre decimos, todo lo que es CO2, PSP, nitro, pistón, lo tenemos disponible acá en nuestro local. Así que bueno, ahora esperemos su consulta, envíos a todo el país como siempre y nos vemos en la próxima con más novedades.